Y continuamos con más aquí en la fábrica de contenidos El Super Meridiano en el verano meridiano Recuerden que si usted mañana quiere ir al concierto del Alfa, concierto por todos lados en el estadio olímpico Simplemente vaya a nuestra cuenta de Instagram, siga los pasos, tiene que subir un Instagram y estando en sintonía, miren ahí ¿Quieres ir al concierto del Alfa? Simplemente con un par de cositas ya está resolviendo Para que te vayas con el Super Meridiano mañana a ver al Alfa el Jefe en vivo en República Dominicana La leyenda del Dembow y el Super Meridiano te lleva a ver el Alfa el Jefe Bueno pues como estamos en el verano meridiano, vamos a variar un poco lo que es el guión No hay imágenes de pelotas, ni de esa vaina, no, 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 estamos en verano meridiano Pero hay que cumplir porque la gente está esperando el meridiano del día y hoy es viernes, la gente quiere cuarto también hoy ¿Quién fue entonces el meridiano del día? El flaco de Tristan McKenzie Fue el meridiano del día, ayer 8 entradas, 5 hits solamente, no permitió carrera poncho a 2 Su séptima victoria, 3.20 de efectividad El flaco de Cleveland, que pesa 125 libras mojado Fue el meridiano del día, se comió, se echó en un bolsillo a su rival En la victoria de su equipo, consiguiendo su séptima de la temporada Y como hoy es viernes, y lo viernes aquí se reparte dinero También hay viernes de tripleta Ponme la tripleta de los viernes, Atlanta, Los Metros y Toronto Para que domingo se vaya después del programa para un río, se vaya el fin de semana Y para José Luis, tú sabes que José Luis los viernes empieza a tirar su domino y su cuestión A bebé, también, eso es válido Viernes de tripleta, ahí está la tripleta de los viernes, Atlanta, Los Metros y Toronto Para que usted se busque los chilitos de José Luis Oye, José Luis soltó la coordinación en banda Luisito anda por ahí, ya ustedes saben que hay que mandarlo a buscar Hay que mandarlo a buscar Mira, ven con la cámara No quiere ya, no quiere trabajar Arrancó a bebé de temprano Imagínate El viernes promete Y en cuanto a informaciones de NBA Ayer se dio a conocer la información De que DeAndre Ayton Llegó a un acuerdo con el equipo de los Pacers de Indiana 133 millones de dólares por cuatro temporadas Le dieron a DeAndre Ayton El equipo de Phoenix Suns tiene 48 horas para igualar dicha oferta De lo contrario, se estaría yendo a lo que es el equipo de Indiana Pacers Repetimos, 133 millones de dólares por cuatro temporadas para DeAndre Ayton Entonces, vamos a hacer una cosa un poquito diferente Y en breve también tendremos un conversatorio sumamente interesante Pero los cinco deportes Que por lo menos aquí en República Dominicana Y en parte de lo que es el Caribe Son de los que más le gusta a la gente cuando usted va a una playa, a un río El número cinco, señor Ustedes saben que a la gente le encanta Malos muchachitos Porque ya la gente grande, un poquito canzones Le empiezan a salir una barriguita Empiezan a dejar de broma con eso El frisbee, señores En la playa se practica muchísimo El frisbee, que es una especie de platillo Que se lanza de un lado a otro Hay gente que lo practica con los perros Hay gente que lo practica con los carajitos Hay gente que lo practica de diversas formas Pero esto es un deporte Aunque usted no lo cree, esto es un deporte Y hacen concursos Y hacen competencias Sumamente Y hay que tener una preparación atlética Ustedes creen que nada más es tirar el platillo y ya Hay que tener una precisión para Calcular el ángulo Calcular la velocidad Calcular el viento No es tan fácil como la gente cree Como suéltalo y ya hay que irle atrás No, no, no Un deporte profesional es frisbee Dentro de los deportes playeros El número cuatro ya usted lo escuchó Estado se lo dio hace rato El dominó El dominó La gente en la playa de los ríos Con un sancocho Un arroz Un plátano Le encanta jugar dominó El dominicano yo creo que es uno de los deportes Que más se practica es el dominó Y que más atletas amateur tiene Es el juego dominó Todo el mundo sabe O poner fichos o jugar Y todo el mundo dice Yo con mi frente no pierdo Este es el deporte donde todo el mundo es el mejor Porque todo el mundo con su frente nunca pierde Yo no entiendo como es Todo el mundo dominó con el otro frente Son los mejores Y nunca pierden El número tres Ya todo el mundo sabe como es el deporte de natación Es un deporte incluso olímpico Es el deporte que en las olimpiadas El mejor atleta de deporte olímpico Es en natación que está el señor Michael Phelps Se hagan nada más de 24 medallas olímpicas Es lo que es la natación Que es un deporte olímpico también El número dos Es el surf Aquí se practica surf también Allá en Cabarete Se hacen unas olas No tan monstruosas como la gente ve en las películas Pero aquí se practica surf también No, ese no Cógelo tú Cógelo tú Se practica surf aquí También por las playas de allá de Cabarete Que definitivamente es un deporte Que ha ido estando en franco crecimiento En lo que es la República Dominicana Es un deporte que lleva sus riesgos Y definitivamente que está en franco crecimiento Aquí en la República Dominicana Y el número uno El voleibol de playa También un deporte olímpico Un deporte que se practica bastante En todas las zonas costeras Aquí en la República Dominicana también Se practica muchísimo Donde hay selección Incluso masculina y femenina De lo que es el voleibol de playa Con una modalidad Que solamente lleva dos jugadores Y definitivamente que tiene un nivel de competencia Sumamente alto El voleibol de playa Porque en muchas o en las En el gran porcentaje de las ocasiones Están expuestos los jugadores A un nivel de sol Muy, muy, muy difícil Así que usted tiene que lidiar con el sol También tener que batallar Con la competencia de su rival Y es sumamente difícil El voleibol playero Está dentro de los cinco O probablemente es el deporte playero Más practicado del mundo El voleibol de playa Y como ya yo les había avanzado Nosotros tenemos aquí un invitado Que vamos a tener una conversación Sumamente interesante Porque probablemente hay mucha gente Que entiende Que montarse en un jet ski Agarrar una lancha Y darle para adelante Eso es como cosa de hobby Pero no Hay una federación De jet ski Y botes de velocidad Aquí en la República Dominicana Y aquí tenemos a su presidente El señor Richard Rodríguez Don Richard, bienvenido Bienvenido Gracias, gracias Gracias humildemente Mucha gente, como yo explicaba Entiende que Ah bueno, déjame coger para boca chica Montarme en un jet ski Y dale para adelante Mucha gente entiende que eso es por hobby Eso es un asunto como Por necesidad Eso es para gente con cuartos Es que hay que desmontar un par de mitos Con relación a todo esto, don Richard Mira Lo fundamental de los jet ski Como ese equipo que tú ves ahí A medida que el tiempo ha ido pasando Pues eso Se ha ido modificando Antes los jet ski eran jet ski dos tiempos Con 60 millas de fábrica Por ejemplo ese que Espócame ahí por favor Ayúdame a escalarte por favor Es un jet ski cuatro tiempos 1800 turbo O sea Que es un jet ski que puede desarrollar Casi las 90 millas en el agua Entonces a medida que Ha ido modificándose la tecnología Se han ido modificando los jet ski Los jet ski es como un estilo de vida Los que somos náuticos Yo soy náutico hace 30 años Pues eso es como un estilo de vida Por ejemplo Hasta cómo vestirse para tú montar un jet ski Espérate 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 Por ejemplo Tú llamas a Domingo ¿Dónde estás Domingo? Domingo Ven acá por favor Ven acá Tú llamas a Domingo Bautista Y Domingo Y Domingo Bautista Se sube un jet ski Con esa ropa que él tiene Y se va a complicar ¿Se va a complicar? Mira el código de vestir para estar en un jet ski Mira el código de vestir para estar en un jet ski Es una ropa especial O sea Una ropa impermeable Una licra Una licra Una ropa Como la que yo tengo Marca náutica Ese relojito que tú tienes No cuadra No cuadra Tiene que ser como el mío Que es un Rolex ¿Me entiendes? Rolex presidente No Náutico Entonces El carro que tú tienes Un cepillito Tú me entiendes Entonces El bitley rojo Tú llegas Y te puede complicar Cuando tú llegas Al club náutico Con esa vestimenta Ese no vayas Fácilmente Te dice Trégame una piña colada Caballero Eso es muy filtrado Eso es muy filtrado Aquí Tiene sus códigos La náutica tiene su código Definitivamente Es Es un deporte Para clase media Alta Media O sea El pobre no puede practicar Es que Evidentemente que sí Los grandes corredores De aquí El campeón nacional De aquí Es un muchacho nativo De Boca Chica ¿Me entiendes? Pero lo que yo te quiero dejar dicho Es que casi siempre Uno compra el equipo Y ellos lo montan Y con el tiempo Ellos van adquiriendo eso Pudieramos darle una referencia Por donde anda El precio De un jetki promedio Nada del otro mundo Un jetki promedio De fábrica Cuenta 30 mil dólares ¡30 mil dólares! Pero hay jetki De competencia Hay jetki de competencia Que pueden llegar A los 70 mil dólares ¡70 mil dólares! El doble en equipos Racing ¿Hay alguna ley De incentivos En términos De los impuestos? Antes la teníamos Pero ahora Eso es artículo de lujo Y entonces Eso nos ha dificultado Un poco En ese sentido Pero Se está practicando En todo el país Nosotros somos Una federación Con 10 clubes Y esos 10 clubes Pues Le dan oportunidad De aquello Que no tienen De donde sacar Para comprar un equipo Que puedan usar los nuestros Escúchame Hay mujeres Que practican El deporte del jetki Hay mujeres Que practican El deporte Claro que sí Ahora mismo Nosotros estamos Incentivando esa parte Tenemos 11 categorías En dos modalidades Circuito Que con varias boyas Y dragueo Que es linea recta Ya para finalizar Don Richard Hay un evento El próximo día 12 y 13 de agosto Correcto Tenemos un evento De dragueo El 3 y el 14 de agosto En la presa De Tavera Baos Eso es En Santiago La presa Ahora mismo Son unos centros De desarrollo deportivo Para que se dé En algunos sitios Como hay muchas prohibiciones Aquí donde están Los turistas Pues las presas Han sido Como un barde De agua fría Para nosotros Practicar esos deportes Y nos sentimos Muy agradecidos Del apoyo Que hemos recibido De las autoridades Tanto de la Armada Del Ministerio de Turismo Y del Medio Ambiente Bueno definitivamente Que ha sido más Que un placer Para nosotros Que usted esté Con nosotros Hablándonos Sobre este tipo De cosas Que mucha gente No sabía Que entendía Que No, espérate Es que tiene una cultura Y hay que tener cuarto También Sobre todo Nosotros Seguimos con más Aquí en la fábrica De contenidos En el verano Del Super Meridiano